El especial de aquellos años increíbles de Vol Tops, Alta Tensión y varios otros programas que proyectaban a figuras nunca olvidadas de la música moderna de aquellos años Ahí está Evangelina Salazar, ¿eh? Evangelina Salazar, Donald también Bueno, en fin, increíble Este sábado a las 14 y la primavera va también a aflorar y estar con nosotros y nos va a acompañar al igual que ahora Fernando Sarza, otro joven abogado, empresario, asesor jurídico y lo recibimos con un aplauso Y Fernando Sarza va a ser el primer presidente de la federación ¿Cómo que se llama la federación? Lucha de brazos Lucha de brazos, vos vas a ser el primer presidente El primer presidente históricamente, Bruno, así mismo ¿Así? Así mismo ¿Y cómo te sentís así? Y un poco presionado ¿Qué quiere decir ser? Un poco presionado, pero al mismo tiempo ¿Presionado o impresionado? Las dos cosas, Bruno Así es Bueno, y bueno, vas a ser presidente de una federación Así mismo, así mismo ¿Y eso qué quiere decir? Presidir una federación Y básicamente vamos a empezar a rankear a partir del 2025 con los primeros atletas de lucha de brazos O sea, un torneo de pulseadas sería lo del 9 de noviembre Lo del 9 de noviembre Esa sería la prueba de oro, sinceramente La prueba de oro Sinceramente Asesor jurídico y administrativo también de la Secretaría Nacional de Deportes Trabaja estrechamente con el ministro de deportes César Ramírez Caje Y dentro del proyecto Olimpiadas Especiales también Y para Americano Junior Asunción 2025 Vos estás comprometido con todos estos grandes eventos que se están haciendo Hay un gran equipo, yo, mano Y estamos remando entre todos, sinceramente Bueno, pero hay mucha gente que quiere hacer Llegar a ser un buen atleta Sí, sí, sí Y hacer todo esto que enseña también el amigo Lefebvre y todo ese tipo de cosas Y vos también estudiás con Francisco, ¿verdad? Sí, sí, sí Estamos entrenando hace un tiempo Ahora estamos un poco en stand-by Pero con el evento y todo eso Pero entrenamos hace tiempo ¿Y qué te enseña él, por ejemplo? ¿Qué te enseña? Y básicamente con Francisco, King Boxing ¿Y eso es, de vuelta a recordar? Es la mezcla de boxeo con patadas Así mismo ¿Y pateas mucho o no? Bastante, Bruno Bueno, atención que para aquellos atletas que quieran participar O aquellos musculosos Que quieran demostrar sus cualidades En una mesa Pulseando ¿Cómo se llama? El estricto sistema de la pulseada Esto se realiza el 9 de noviembre La inscripción cuesta 100.000 guaraníes Pero uno puede Si es Digamos, si logra sus objetivos Puede retirarse con 5 millones de guaraníes O sea que Va a ganar 4.900.000 Así mismo Y uno puso 100.000 Y se lleva 4.900.000 En un día En un día En una jornada ¿Qué nivel, eh? ¿Qué más eres? Y bueno, ¿qué le recomendás aquí a los jóvenes? ¿Solamente muchachos o chicas también? En este momento nos estamos decidiendo con la Solamente chicos Solamente chicos ¿Qué le decía a ellos? Le invito a que participen Es un evento Que estamos innovando A través de la Secretaría Nacional de Deportes Con la ayuda del ministro César Ramírez Caje Y con la ardua gestión Del profesor Abogado Francisco Lefebvre Una nueva disciplina Quiero que se animen Y sería muy importante No solamente la participación De los jóvenes Sino de todas las edades De todas las edades 50 años para arriba Sin problema Pero también yo creo que Las chicas alguna vez Van a querer Medirse pulseadamente Pulseándose Con las otras O sea que se comunicaron chicas Pero no fue tanto Lauje Entonces por eso Nos abrió La inscripción Para las damas Se comunicaron las chicas Algunas Algunas Pero no fue tanto Todavía el alcance Digamos Sí, pero van a Yo creo que después De este 9 de noviembre Van a ser las primeras En ir a anotarse Y esto hay que hacer Periódicamente No dejar que pase un año No, no, claro ¿No te parece? ¿Y hasta cuándo Se pueden inscribir Así los muchachos En este caso? ¿Hasta cuándo? Hasta 10 días antes Del evento 10 días antes O sea A finales de octubre A finales De Primero día De septiembre O sea Finales de Sí, finales de octubre Sí, claro 10 días antes Si el 9 Entonces hasta Creo que tiene 31 octubre Sí O 30-31 Creo que tiene Bueno Vamos a estar Con este tema De Survivor Eye of the Tiger El Ojo del Tigre Despidiendo También a Fernando Sarsa Te felicito Y te felicitamos Por todo lo que están haciendo Y ya por tu presidencia Respecto a la Federación De Pulseadas ¿Cómo se llama? Lucha de brazos Lucha de brazos Vencer o morir Se llama Vencer o morir Lucha de brazos 9 de noviembre En la Secretaría Nacional De Deportes Así que Todos los chicos Ahora Y las chicas Posteriormente Van a tener Como objetivo Estar luchando Haciendo pulseadas A ver quién gana Quién gana Quién gana Quién gana El árbitro Va a ser En esta ocasión Francisco Lefebvre Nada más y nada menos Nada más y nada menos Pulseada Golden PY Inscripciones abiertas Bueno Muchas gracias Fernando Gracias Bruno Sincero Gracias Eye of the Tiger Aquí está Survivor